muy buenas bonicos y bonicas que tal bienvenidos de nuevo una semana más al canal y hoy como es jueves tenemos un nuevo vídeo mod pero como ya os dijimos en el vídeo anterior a partir de ahora no explicaremos cómo se descarga e instala porque youtube está un poco sensible con ese tema así que solamente os explicaré cómo es cada mod os dejaré los enlaces en el comentario fijado del vídeo y ya pasaremos a una review de cada uno de ellos el primero que vamos a ver hoy bueno todos estos mod están relacionados con el último pad de expansión años high school que como sabéis en cada expansión siempre hay algún pequeño fallito y en este por ejemplo como estáis viendo aquí es que nuestros y están todo el día enchufados al maldito móvil vayan andando vayan por cualquier sitio van con el móvil en la mano mirándolo así que con este mod solucionamos esa adición al móvil con el siguiente mod creado por el lot 51 vamos a solucionar el error de que los sim apenas corren y es que desde la última expansión pues eso lo mandamos de un sitio a otro y van a paso hormiga y nosotros queremos que corran así que lo solucionaremos con este mod descargándolo desde aquí el tercer mod también creado por los 51 es este que se llama fashion authority y para qué sirve este mod pues como dice la palabra fashion para que nuestros y vayan fashion no 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 chicos no es así con este modo lo que podemos hacer es tomar el control de nuestro alrededor otorgando un informe asignaremos aduendos según la estructura del cuerpo adulto o niño y la preferencia de moda masculino o femenino una vez que un sim tiene un uniforme asignado cada vez que aparecen para realizar trabajo de camarero paseante estudiante etcétera o una carrera durante las horas de trabajo tu uniforme sobre escribirá automáticamente su atuendo y como en cada página podéis descargarlo desde aquí y el último mod que vamos a descargar hoy es este que se llama ajustes escolares versión 1.1 y es que este mod creado por chips creation corner perdón por mi inglés y es que con este mod nuestros sin adolescentes podrán utilizar sus teléfonos en clase no sin consecuencias porque si nos atrapa el profesor tela y además añade función de inventario los casilleros porque para qué queríamos los casilleros si no podíamos guardar nada así que ahora se puede asignar casilleros a npcs específicos también se ha añadido la interacción pedir ir al baile de graduación con una nota y por último la opción de cambiar el abduendo y un selector de compra que le permite comprar algunos materiales escolares y aquí como siempre tendréis la opción de descargarlo y ahora sí chicos una vez que lo hayamos instalado en nuestro juego vamos a ver cómo funcionan cada uno pues ya estamos aquí dentro del juego y como veis casi siempre están con el móvil en la mano cada dos por tres lo sacan para ver su instagram su facebook lo que sea y nada con el mod que hemos instalado haremos que no sean tan adictos al móvil no veis otra vez está con el móvil en la mano luego también hemos instalado para desplazarnos más rápidamente porque sabéis que le damos de un sitio para otro y cuando queremos que vayan corriendo van andando pero bueno eso lo va a ir viendo conforme vayáis jugando esos arreglos vale y para utilizar el mod de fashion authority como veis aquí tenemos el mod activado clicamos encima de él y podemos hacer varias cosas ya lo primero es ajustes esto es para habilitar el cambio de atuendos automáticamente lo siguiente es crear atuendo que para poder utilizarlo tenemos que utilizar primero esto vale una vez hemos creado atuendos aquí podemos cambiarlo yo he creado este de trabajo y este de diario un atuendo rando para añadirlo he hecho lo siguiente le daba que a fashion authority a crear atuendo aquí elegimos adulto o adulta clicamos en listo ahora en masculino y ahora nos pide que elijamos donde queremos elegir ese uniforme si queremos que sea un uniforme genérico que podemos utilizar siempre si queremos utilizarlo en una situación de trabajo o si solamente queremos utilizarlo cuando vamos al trabajo yo por ejemplo el de astronauta le daba aquí a trabajo y no me deja ponérselo a no ser que vaya a trabajar evidentemente pero si queremos utilizar uno genérico le damos aquí y nos sale este menú que parece al mc command para ello lo primero que tenemos que hacer es aquí en modificar en cash pues una vez que estamos aquí en el cash como veis tenemos aquí un maniquí y podemos hacer lo siguiente vamos a ponerle algo así rápido la meseta por aquí un pantalón a ver pantalón semi corto algo rápido para que para que veáis cómo funciona este mozo de deportivos esos mismos vale un poco horrendo pero vale una vez que hemos creado el atuendo como veis le damos aquí a fashion authority de nuevo y aquí en cambiar atuendos ya lo tendríamos aquí todavía tendríamos el agente espacial el que he creado yo antes rando y este nuevo que hemos creado ahora una vez hecho esto y digamos encima por ejemplo aquí como veis el sin ha cambiado rápidamente de atuendo si hacemos lo mismo con el otro veis también ha vuelto a cambiar pero si elijo el de trabajo vuelve la ropa que llevaba anteriormente porque porque el de trabajo solamente lo llevara cuando vaya al trabajo para poder modificar cualquiera de ellos o borrarlos los atuendos que hemos creado le damos aquí administrar atuendos aquí tenemos agente espacial el rando y la prueba que acabamos de hacer por ejemplo esta de prueba si llegamos aquí aparte de modificarlo de nuevo en el cast podemos clonar lo o hacer lo siguiente poner reglas de combinación de atuendos esto me ha parecido muy interesante porque si entramos aquí dentro aquí este menú podemos crear reglas de combinación de atuendos por ejemplo aquí estaba marcado el cuerpo completo la parte superior la parte inferior y dos zapatos si desmarcamos una de ellas por ejemplo la parte superior pues el sin por el cuerpo completo el sin llevará el pantalón o atuendo que le hayamos puesto pero la camiseta podrá llevar la que él quiera al hacer otra opción es esta de restricciones estacionales que es para que el atuendo lo lleve o en clima cálido en clima frío o en clima húmedo porque un pantalón de verano no lo puede llevar en invierno por ejemplo también podemos ponerle restricciones de región para que lleve una ropa en william creed otra en salvadora otra en la zona de oficinas etcétera también los días que queremos que lo lleve por ejemplo domingo martes y jueves vale esta opción trae restricción es para elegir los rasgos que le gustaría usar en este uniforme esto la verdad que me ha parecido bastante complejo aparte estaba medio en inglés medio en español y apenas he investigado sobre ello pero esto lo dejo para vosotros para que investigue tranquilamente aquí podemos cambiarle el nombre por ejemplo este uniforme puesto prueba pues tenemos prueba 2 y si queremos eliminar ese uniforme pues automáticamente le damos aquí a eliminar atuendo y lo borraríamos y la última opción que nos queda es esta de administrar todos los atuendos que lo mismo de antes que es para ver cada uno de ellos y nada más por este mod vamos al siguiente y ahora vamos a acompañar a sofía al instituto y una vez que estamos aquí en el instituto podemos probar por ejemplo esto de la taquilla y para ello clicamos aquí encima y nos salen las tres opciones nuevas que es lo del baile de graduación que era para dejar una nota asignar la taquilla a otro sí o adjudicarnos la taquilla le damos aquí a adjudicar taquilla y vemos como sofía viene y esa taquilla es para ella una vez hecho eso si volvemos a clicar encima nos salen las siguientes opciones esto es para asignar la taquilla a otra persona para abrirla para decorarla para bloquearla para cambiar atuendo como si fuera lo del cash y aquí hay más opciones para refrescarnos dejar la taquilla disponible y esto queda para comprar material escolar así que vamos a darle aquí y aquí como veis sale para comprar libros para comprar los libros para comprar portátiles etcétera también podemos hacer esto de decorar taquilla y podemos añadir decoración pinja kawaii gotica grunge etcétera yo voy a poner por ejemplo de anime vamos a ver si le daba su toque así veis le ha puesto sus peatinas de anime la verdad que esto es una pasada chicos y ahora vamos a ver si le acompañamos a clase nos están llamando la atención por ponerle pegatinas a la taquilla veis nos han castigado por no estar en clase y por ponerle pegatinas aquí a la taquilla no me interesan tus excusas jersey no estás en clase por lo cual estás castigado vaya hombre nos han echado la bronca y nos dice aquí sentimiento obtenido como voy a confiar en ti con lo raro que te comportas vaya pues hemos empezado con buen pie el instituto vamos a ver si la acompañamos ahora clase y la volvemos a liar parda pues ya ha llegado la hora de la clase y vamos a ver yo te he dicho te sentarás aquí delante ahí justo delante la profesora y la he puesto que hay que envíe mensajes de texto mientras está dando clases la profesora y vamos a ver si nos llama la atención o no a ver qué pasa qué pasa si mira mira ya se ha enfadado con nosotros ya se ha enfadado con nosotros estamos suplicándole no por dios no y sí y como veis aquí dice no quiero escuchar excusa mister jersey te confisco el teléfono tú puedes volver a tenerlo cuando termine las clases y como veis el mod funciona correctamente lo único que no está traducido al español y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así déjame un bonito like también muchas gracias por llegar hasta el final suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego